Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Aunque se decía arrepentida y hasta pidió disculpas, parece que todo era de dientes para afuera, pues ahora con descaro y sin vergüenza alguna, pese a haber sido ella la agresora, ahora resulta que contrademanda al agredido. Ha pasado casi un año desde que el fotógrafo Ernesto Cepeda emprendiera acciones legales contra Livia Brito y su novio, esto por las agresiones que recibió por parte de la pareja mientras vacacionaban en Cancún. Y aunque hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna audiencia ni se ha llegado a una resolución, ahora el caso ha dado un giro inesperado. Y es que el paparazzi reveló al programa Despierta América que la famosa decidió contrademandarlo por haber invadido su privacidad, por lo que ahora él enfrenta un nuevo proceso legal. En la charla, el fotógrafo aseguró que se encontraba a la salida del Ministerio Público, pues fue citado a declarar por la denuncia de la cubana. Vine a comparecer, lo solicitó el Ministerio Público porque me está denunciando Livia Brito como probable responsable de invadir su privacidad. Fue lo que dijo Cepeda, quien también destacó que no cree que esta demanda proceda, pues al ser Livia una celebridad y encontrarse en un lugar público, puede ser fotografiada sin que esto incurra en alguna sanción, pues ella alega que la privacidad debe respetarse y eso es cierto. Pero al ser figura pública, debe entender que en lugares públicos es muy complicado que no se le acerque la gente o le tomen fotos. Respecto a su demanda, lamentó que no fuera tan rápido como la recién interpuesta por la actriz, pero puntualizó que esta sigue vigente y que no parará hasta hacer justicia. Además, se dijo confiado en que la justicia estará de su parte y hasta le mandó un mensaje a la actriz, pues dijo que ella está muy confiada y cree que no va a pasar absolutamente nada, pero la justicia va a llegar en algún momento y tiene que llegar y si se tiene que hacer cargo de todo lo que hizo en su contra, pues así será. ¿Y ustedes creen que es justo que ahora Livia Brito contrademande cuando aún ni siquiera paga la reparación de daños contra el fotógrafo? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.